Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Al fin subí un video para Halloween. Este look es súper fácil, facilísimo de recrear. Solamente necesitas, creo que, comprar glistoni y flores para hacer este look. Tener alguna prenda media rosita o media sparkly. O si quieres ser un unicornio negro, no hay ningún problema de eso. Bueno, les voy a enseñar cómo hacer este look. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente para hacer este unicornio, lo único que vas a necesitar es un pedazo de hoja o papel o de cartulina. Un papel así medio duro para que aguante y no se haga feo. Vas a enrollarlo en un conito y lo vas a pegar con cinta. Después lo vas a recortar al tamaño que tú desees. El mío, yo creo que viene como unos 15 centímetros o 20, no sé. Como unos 20. Y ya después lo que vas a hacer es agarrar un listón. También plateado, puedes agarrar un listón. Si quieres ser un unicornio negro, te recomiendo. Si tienes el cabello negro, te recomiendo que compres un listón quizá gris, así como plateado, perdón. Pero también negro, pero con un negro tipo así con brillitos o algo, se verá súper, súper bonito. Y ya después vas a enrollar el listón en el tubo este que acabas de hacer, el unicornio, digo. Y ya cuando termines, hazle como un doblez en la partecita de abajo. Realmente no importa mucho esto. Después lo que vas a hacer es agarrar unas ligas y estas ligas las vas a hacer medias largas para que sea un tipo diadema. O si tienes una diadema, puedes pegar este unicornio encima y ya es todo para que no batalles. Después lo que vas a hacer es aplicar florecitas si eso es lo que quieres hacer. Yo lo hice nomás para tapar como que la base del unicornio. ¡Suscríbete al canal! Chicos, y eso es todo por el disfraz. Si se quieren poner alguna peluca como esta, o si tienen el cabello hermoso, háganse unos chinos, algo así como que súper, súper guau. Háganlo porque eso va a hacer que su look se vea súper bonito. Y por supuesto, combinen con el cabello. No tiene que ser del mismo color. Yo nomás usé este rosa porque me gusta el rosa. Y para el maquillaje, bueno, yo nomás me puse un maquillaje súper sensible. Me puse base y después me pinté casi toda la cara con blush aquí en la frente y en las mejillas. Un poquito así medio exagerado, pero se ve muy bonito. Ay, realmente tengo muchos pelos. Agarré esta brochita para las cejas, un colorcito más bajito que mis cejas normales. ¡Gracias! 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 Y después ya maquilla tus ojos. ¡Gracias! Y después puse mucho, mucho iluminador. No se ve mucho en cámara. Bueno, quizás sí, pero wow, se ve exageradamente bastante. ¡Gracias! 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 Aquí me hice un delineado súper sencillo. Realmente no me quería poner nada, pero me puse delineado. Tengo pestañas, así que no les puedo enseñar cómo me las apliqué en este video. Y vamos a terminar con un labial hermoso, obviamente rosa, para que complete el look. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Ya ven que es súper, súper sencillo y se ve súper bonito y van a llamar la atención bastante. Algo más que pueden hacer es si tienen algunas alas de ángel, las pueden aplicar. Ya se cuenta que son un unicornio con ángel, como el Pegasus de Hércules. Es más que él no tiene el unicornio, ¿verdad? Pero me súper encantó este look. Espero y lo recrean. Si lo recrean, no se les olvide mandar un mensaje por Instagram para poder mostrarles a ustedes. Y bueno, si quieren saludos, no se les olvide comentar aquí abajito. Yo con mucho gusto los saludo en el próximo video. Denle like si les gusta este tipo de videos de Halloween. Creo que este es el único look que voy a hacer para este canal. Pero les dejo aquí estos otros looks para que puedan recrear, que están súper padres. Chicos, los quiero mucho. Me despido. Nos vemos en la próxima.